¡Gracias! 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 Y ya iniciamos con todo este jueves 21 de julio del 2022, son las 6 con 6 de la tarde, yo soy tu amiga Liliana Santuario, ya sabes que soy terapeuta holística, soy tanatóloga y me encanta recibirte, como todos los jueves, en esta tarde de Café con los Ángeles. Como siempre digo, con otro tema que nos va a dejar mucho aprendizaje y siempre de la mano de los ángeles. Sí, cómo no. Y para mí es un gusto enorme, un placer poder conectar contigo hasta donde te encuentras porque siempre digo que a través de la cámara nos conectamos en energía y nos conectamos en toda la intención para que este mensaje te llegue de cualquier forma y en cualquier medio. Así que yo te pido que le des me gusta, que compartas, que nos comentes, que nos platiques todo lo que te interesaría saber, todos los temas que te gustaría escuchar, porque siempre es retroalimentación para nuestro programa y la verdad es que nos enriquecemos todos los locutores de la barra de Proyecto Radio MX sabiendo qué es lo que te gusta escuchar, sabiendo cuáles son los temas que te inquietan porque aquí tenemos temas de todo, programas muy variados, pero siempre con información de mucha calidad, siempre con mucha información que te gusta, que te llena y que te llega. Así es que bueno, pues yo estoy muy contenta de estar aquí hoy nuevamente contigo para platicar de un tema bien bonito que se llama Integrando la Dualidad. ¿Pero qué es esto? La verdad es que poco se sabe de esto, poco, poca información tenemos, así es que bueno, pues el día de hoy tenemos un invitadaso que no sé si ya esté conectado, ya está conectado, me avisan de allá de controles. Muchísimas gracias, mi Alan. Pues yo hago la presentación sin más. Él es Aldo Morales y les voy a platicar la presentación porque yo, sí, un aplauso enorme porque bueno, yo le pedí a su semblanza y le dije, amigo, por favor, compárteme tu semblanza para que yo te pueda presentar cómo es debido en esta tarde de Café con los Ángeles y se las voy a leer tal cual. Él dice que es administración de profesión, locutor por afición y facilitador holístico en valores por pasión. Así es que qué padre, qué padre los términos, cómo lo utilizó, las palabras que usó y bueno, pues claro, él es locutor de aquí de Proyecto Radio en su programa de rollos de pareja. Así que le damos la gran bienvenida a este programa. Mi querido Aldito, ¿ya estás por ahí conectado? Aquí estamos, aquí estamos, mi querida Lili. ¿Se escucha bien? Sí, te escuchamos bien, muy, muy bien. ¿Cómo estás, mi Aldo? Con esa presentación, muchísimas gracias. La verdad, muy honrado de estar en tu programa. Ahora yo soy como invitado. Ahora tú eres, sí. En la otra faceta, ¿no? Hace unas, justamente hace unas semanas tuve el honor de participar en tu programa Rollos de Pareja, que la verdad es que, híjole, mi amigo, ¿ya dos años cumpliste? ¿Dos o tres? No, tres. Tres, ya. En el siguiente día cumplimos tres años ya con Rollos de Pareja al aire. Entonces, la verdad, muy contentos de estar, ahora sí que como yo de estas facetas, de estos tres años de desarrollo al final del día, entregando al público y que es el que al final del día nos enseña más. Así es, ¿no? Realmente son programas desarrollados para ellos, por ellos, de acuerdo a lo que, todas sus dudas, preguntas y tratamos de buscar la forma de que los especialistas y todo lo pongan en el programa. Oye, y un súper programa, de verdad, o sea, yo te he seguido casi desde el principio, justamente cuando estábamos en Algo que Contar, y bueno, pues obviamente tu programa Rollos de Pareja, y siempre con temas muy profundos, de mucha calidad, de mucho que aprenderles, y así es que, bueno, pues solamente me queda felicitarte. Yo de grande quiero ser como tú, ojalá que me tardes de café también llegue a los tres años. Vas a ver que sí, vas a ver que sí, y ahí estaremos festejándolo, por supuesto que sí. No. Por lo menos dentro del primero, que ya, ya, ¿qué es el próximo año, no? Pues ya cumplimos seis meses al aire, amigo, la verdad es que estoy muy contenta porque gracias a Dios el programa ha jalado muy bien, este, apenas en esta semana nos hicieron favor de compartirnos los números, y la verdad es que vamos muy bien, y bueno, pues eso gracias a toda la audiencia que se conecta cada ocho días en los jueves, que nos escucha, que nos hace el favor enorme de escucharnos, de compartir, de comentar, de darnos like, porque bueno, pues tú lo sabes, amigo, la verdad es que vivimos de justamente todas las personas que se conectan y de que nos hacen el favor de regalarnos esta hora de su tiempo. De su tiempo, por supuesto, por supuesto, gracias a ellos y a todos los radioescuchas por estar aquí el día de hoy, y pues bueno, con este tema, Lili, que cuando te lo propuse, realmente algo que estoy, por un lado, viviendo, por otro lado, haciendo como parte de esta parte holística que yo llevo a cabo, esto va de la mano con otro amigo, que estamos próximos de ayer, que ya te contaré un poquito más adelante, pero realmente nos hemos dado a la tarea de ver qué es lo que está pasando con esa dualidad que tenemos, con nuestro lado masculino y nuestro lado femenino, que realmente hoy por hoy, con todo lo que estoy ya habido y he visto, lo tenemos separado. Así es. Esto enfocan las personas que te hablan de una integridad al 100%, o una integridad por lo menos entendida de nuestra dualidad. Realmente, lo que hemos visto, lo que hemos estudiado, con los seres humanos que hemos platicado, en los mismos talleres, en el nuestro lado, nos damos cuenta que estamos condicionados y estamos separados, nuestra dualidad está separada. O eres uno o eres otro, pero los dos no puede ser, o realmente no funcionas con los dos, cuando realmente los dos hacen que funcione como ser humano. Así es. Justamente, bueno, el universo como tal se manifiesta en esta dualidad. No puede ver una energía masculina sin una energía femenina, y lo vemos en todo, en la naturaleza, en nuestro cuerpo, en todo. Y cómo es bien cierto lo que dices, mi querido Aldo, que no nos enseñan a aceptar o a vivir esta dualidad que tenemos por naturaleza, y que no quiere decir ni que seamos de uno ni de la otra parte, sino que es un complemento. Creo que tiene mucho que ver también la forma en que se nos ha estructurado nuestro género. Es decir, o eres hombre o eres mujer, y a partir de ahí es lo que te funciona, o cómo debes de comportarte, o cómo debes de interactuar con la demás sociedad. Y cuando aparecen matices de alguno de tus dos situaciones, por decirlo así, de tu integridad femenina o masculina, de alguna forma, el condicionamiento social, la religión, es que probablemente los estigmas, las creencias, hace que bloquees uno. O empieces a dudar de uno, o empieces a pagar una de tus dualidades. Ok, sí. No, pues sin duda, muy interesante este tema. La verdad es que me emociona mucho porque, pues, como lo decía yo en un inicio, es un tema que a lo mejor no sabemos mucho de él, pero que todos lo tenemos, que todos tenemos esta dualidad integrada, y que además es el equilibrio tanto del universo como de lo que nos compone a nosotros mismos. Así es que, bueno, pues yo te invito a que sigas escuchando Tardes de Café con los Ángeles. Ya nos vamos a nuestro primer corte, mi querido Aldito, pero regresando, pues vamos a seguir platicando de este tema para que la gente vaya entendiendo y vaya asimilando de qué se trata esto de integrar la dualidad. Así es que yo te invito a que no te vayas, dale compartir, dale me gusta, y pues regresamos en un momentito. No te vayas. Oye, oye, ¿a dónde vas? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. Uh, la la chulada. ¿Cuántas veces te han dicho que tus problemas no tienen solución? En tu programa Nueva Vida hay una esperanza. Queremos ayudarte a encontrar esas respuestas y sobre todo a encontrar una vida mejor y diferente. Acompáñanos cada jueves de 7 a 8 de la noche a través de Proyecto Radio MX con sentido social. Porque de locos todos tenemos un poco, te invito a escuchar Locuras Elocuentes. Todos los jueves de 8 a 9 de la noche y por si fuera poco, para terminar más loco, el último jueves de cada mes no te pierdas. Sin anestesia, con el negro, con sentido, sí, conmigo, con sentido social, solamente en Proyecto Radio MX con sentido social. Amores, los invito a que me escuchen todos los viernes de 5 a 6 de la tarde en el programa El Futuro Oculto con Yatsir. Donde estaremos hablando de amarres, daños, salaciones, dominaciones, rompimientos, hechizos, consultas en vivo, brujería y mucho más. Solo por Proyecto Radio MX con sentido social. Pues ya estamos aquí de regreso en Tardes de Café con Los Ángeles y yo te invito a que te traigas tu cafecito, como no, si no lo has hecho, para que te dispongas a escuchar toda esta hora que tenemos preparada para ti, con esta información de Integrando la Dualidad, para que lo hagas más cómodamente en tu sillón favorito, que nos escuches desde donde sea que nos vengas escuchando. Y aquí tengo algunos saluditos de Antonio Alarcón Rojo, mi querido Antonio Alarcón. ¿Qué onda, Toño? No se lo pierdan todos los sábados en punto de las 9 de la mañana con temas súper interesantes. Y él dice, saludos, Lili, un fuerte abrazo. Qué gusto verte como cada semana en este extraordinario programa. Muchísimas gracias, mi Toño, gracias por conectarte. Y pues, ¿qué onda, Toño? Ahí estaremos. Isela Martínez dice, hoy sí te escucho, querida Liliana Santuario. Mi querida Isela, te mando un abrazo y un beso enorme. Qué bueno que estás conectada. Muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, pues no sé si esté por ahí, mi querido Aldito. ¿Aldito, andas por ahí? Ya, acá estamos, acá estamos. Ahí estás, muy bien. Justamente te... Sí, sí, sí. Fíjate que me tuve que cambiar de espacio. Me encontraba en un lugar que se llama Las Cachetonas, que vine a estar acá. Dije, aquí lo hacemos porque es un lugar bastante agradable. Entonces, pero ahorita el tráfico se puso a pasar como loco, entonces creo que me distorsiona mucho el audio. Por eso me cambié ya de lugar otra vez. Ah, ok, ok, sí, ya te vemos, que ya estás en otro espacio. Pero muy bien, digo, pues ahora sí que esos son los gajes del oficio de transmitir desde vía satélite, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de que se escuche lo mejor posible para que todos nuestros radioescuchas, pues, entiendan todo este tema que les vamos a presentar el día de hoy, mi querido Aldo. Y bueno, pues justamente hablábamos de esta dualidad, de que no sabemos integrarla, de que ni siquiera sabemos que existe muchas veces, ¿no? Totalmente. Fíjate que, Lili, me gustaría empezar este programa o darle un poquito más con una parte esencial. Se nos ha olvidado nuestra naturaleza. ¿En qué sentido hablo de nuestra naturaleza? Se nos olvida que la única forma de procreación, y no estoy hablando de preferencia sexual, y no estoy hablando del gusto por otros géneros. Estoy hablando simplemente de la forma natural en que llegamos, es que a producto de gallina venimos de un hombre y una mujer. Así es. Y a producto de gallina traemos esa dualidad. Así es. Marculino-femenino. Claro. Entonces, en el desarrollo que vamos teniendo, por la parte de, por el género que eres, o por la forma en que te desarrollas, o por las creencias en lo que es, se nos marca mucho solamente uno de ellos, y normalmente está ligado al género que eres. Así es. Pero no se nos olvida que venimos de esta dualidad, de esta bella dualidad llamada padre, ¿ok? Así es. Y a veces se olvida un poquito más, o a veces es muy marcado cuando a lo mejor la mamá es soltera o el papá es soltero, como que tratan de no mencionar al lado masculino, y desde ese lado ya están minimizando un poder tuyo. Claro. Que al final del día, con el paso de los años y el paso, te empiezas a preguntar o empiezas a interactuar. Y otra de las situaciones, Lili, no sé, es en tiempos modernos, ya hablo en tiempos modernos, ahora con todo lo que está esta revolución psicoemocional alrededor del feminismo, de toda esta parte, se está tomando, se está tornando, se está distorsionando en algunas fases el feminismo como si tomaran el rol masculino o asumiendo que el poder masculino es más fuerte que el femenino. Como si el femenino, dada las circunstancias, dado muchos años de vivencias, es como que si soy femenina o si ocupo mi lado femenino, me van a doblegar, me van a pisotear, voy a salir lastimada, bla, bla, bla. Y entonces hoy se está dando un impulso muy fuerte al lado masculino, a la esencia masculina probablemente de seguridad, de fortaleza, de muchas otras cosas. Pero al final del día son dos situaciones que se están distorsionando. ¿Por qué? Porque ahora estamos en la contraparte de ocupar el otro lado opuesto, pero en guerra. En pelea, en lucha, y no en la parte de, a ver, ¿en qué circunstancias me funciona mi lado masculino y en qué circunstancias me funciona mi lado femenino? Sí, integrar estas dos partes desde una forma amorosa, armónica, equilibrada. No como bien lo decías, desde la guerra, ¿no? O sea, sí queremos como, muchas veces las mujeres queremos exaltar la parte masculina, pero como desde la agresión, ¿no? Como de esta parte de, como bien decías, la energía masculina, pues es la guerra, es el confrontamiento, es la fuerza, pero desde el punto de vista negativo, por así decirlo, ¿no? Totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Y fíjate, te voy a platicar algo en la parte de mi parte holística, que es la astrología. En la astrología, cuando tú te haces tu carta natal o te haces tu carta, te das cuenta también cuáles son los signos o cuáles son estos signos zodiacales que más están relacionados contigo. Es como un reloj. Si te das cuenta, el reloj tiene seis números pares y seis números impares. Así es. No tenemos trece, no tenemos nueve, no tenemos seis y seis, ¿ok? En el caso astrológico estamos igual. Hay seis signos que rigen el polo masculino y seis signos que rigen el polo positivo. Ok. Dependiendo en tu carta natal, en el momento que naces, y es único y es repetible, por eso es único y es repetible, porque no hay otras personas que nacen en el mismo lugar que tú a la misma hora. Incluso los gemelos, los gemelos nacen con diferencia de minutos y esto los hace diferentes. Entonces, en esta parte, en las cartas natales o desde la astrología, te puedes dar cuenta cuáles son las esencias que puedes traer en la combinación de los signos. ¿A qué estoy hablando con eso? Has escuchado a lo mejor que existe el signo solar, el signo lunar, el ascendente y más cosas. Así es, sí. Pero resulta que probablemente a lo mejor tu esencia, tu alma viene a trabajar o trae contigo ya cargada, por poner un ejemplo, a lo mejor traes un signo solar Aries y traes un signo ascendente, llámale Leo, y traes un lunar Sagitario. Y resulta que los tres signos son de fuego y resulta que los tres signos son masculinos. Entonces, tu misma fuerza natural con la que viene tu alma es una esencia masculina, es una esencia de fortaleza, es una esencia de sacar adelante el trabajo, de sacar muchas otras. Entonces, ¿qué es lo que viene a experimentar el alma? Aprender la feminidad. Viene a aprender cómo sacarla, cómo sacar a lo mejor, dejar de ese lado la dureza para pasarla a la parte de la ternura. O cómo hacer sí un trabajo, pero no totalmente que te ahogue, a lo mejor una parte que disfrutes. Entonces, son cosas que a lo mejor no conocemos, no sabemos y que muchas veces estamos peleando con ellas. Así. Estamos en lucha constante porque dices, es que yo no quiero ser así. O te hacen los comentarios tus familiares, ¿no? Ah, es que eres muy, muy hombruna, o ay, es que eres muy maricón y no sé qué. Pero no saben que tu naturaleza, incluso tu naturaleza, la traes desde un contexto de ese lugar. Fíjate. Y cuando aprendes a conocerlo, entonces las perspectivas se abren totalmente diferente y te entiendes y te comprendes. Y además lo puedes trabajar desde ahí, ¿no? Como dices, si tienes una carga masculina más pesada, por así decirlo, pues puedes trabajar y equilibrarla hacia el lado femenino, ¿no, Mialdo? Sí, totalmente, y como descubrimiento, pero no como lucha. Exacto, justamente. Yo te puedo decir, por eso te lo digo, ha sido un trabajo personal, ha sido un trabajo que hoy por hoy es la forma en que hoy me relaciono y todo. Y haberme comprendido desde ese lugar, en el cual yo te puedo decir, mi esencia, traigo una esencia femenina muy desarrollada, ¿ok? Ok. Entonces, ¿cuál es mi chamba terrenal? La parte masculina, no porque no sea hombre, sino la parte masculina, la esencia, sacar muchas otras cortas, pero no estar enojado o no estar luchando con ellas, sino estar en la apertura del aprendizaje constante. Ok, ok. Entonces, yo puedo ser totalmente tierno con mis hijos, pero a lo mejor en algunos facetas, y yo lo reconozco y lo digo tal cual, la firmeza no sale como debería ser porque sale la ternura por delante, ¿no? Entonces, ah, mi chamba ha sido hacer los límites desde la firmeza, pero no desde la rudeza. Claro, que son dos cosas diferentes, o sea, no por poner límites quiere decir que te los vas a cinturonear, ¿no? O sea, tienes que poner límites bien marcados, como lo dices, pero sin irte al otro extremo, ¿no? Ese es el equilibrio. Exacto, exacto, entonces, no somos seres disgregados, nos han enseñado que somos disgregados, sino simplemente cuando a lo mejor aprendemos a conocernos y que ahora hay tantas formas de autoconocernos, creo que las posibilidades como seres humanos te abren más, como seres humanos te abres más a conocerte y ver de qué manera te relacionas con el otro. Claro, fíjate qué interesante, porque como tú bien dices, podríamos pensar que estos estigmas que nos dan, de que, pues, o estás más cargado hacia un lado y hacia el otro, pero no sabemos que tanto los planetas como esta cuestión toda astrológica, pues, también influye muchísimo en el momento de nuestro nacimiento y es lo que nos va a marcar para toda nuestra vida y que de ahí tenemos pautas para poderlo trabajar, ¿no? Qué interesante. Sí, totalmente, ¿no? Entonces, ahora, en esta integridad, por eso es de que, obsérvate y empieza a ver bajo qué circunstancias, cuál es el lado que te está funcionando en este momento, ¿no? Pongo un ejemplo muy sencillo, cuando vas, cuando uno, un familiar, llámale un familiar, un hijo, lo que tú quieras, te enferma, ¿cómo reaccionas? O te pones a llorar o sacas toda esa fortaleza para, entonces, resolver las circunstancias. Y ahí está pasando, a lo mejor, para resolverlas, a lo mejor, te sale tu lado analítico, tu lado masculino, a todo lo que da para resolver la situación. ¡Guau! Pero probablemente, ya estando en el hospital, ya cuando lo están atendiendo, te salga a tu lado femenino porque te pones a llorar como magdalena del dolor que estás sintiendo. Y no está mal, está trabajando los dos, pero ¿cuál es el que te está permitiendo a ti, cada circunstancia, hacer que funcionen las cosas o por lo menos experimentar lo que estás viviendo en este momento? Pero no es lucha, porque muchas veces cuando pasan en el hospital, y pongo el mismo ejemplo, de que a lo mejor, híjole, te gana tu lado femenino y resulta que te pones llore, 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 tu familia le está mal, 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 mal. Tiene que llegar alguien con el lado masculino a rescatarte porque tú estás ensimismado a lo mejor en tu lado femenino. Y no es que esté mal, simplemente tuvo más poder en ese momento, ¿no? Ok, claro. Fíjate, Aldo, que yo me considero una mujer femenina, pero totalmente de acuerdo contigo. Hay momentos de mi vida en los que he tenido que sacar como esa fuerza, y bueno, pues ahora me queda más claro el por qué, ¿no? Y que incluso ha habido gente que me ha dicho, es que estás actuando como con una energía muy masculina. Y yo decía, no, pero pues no, pero claro, o sea, ya me causa sentido porque entonces sale esta otra parte, ¿no? Esta, justamente esta dualidad que hay en mí, y que, bueno, pues obviamente tiene que aflorar en ciertos momentos, ¿no? Ahora, algo que no se sabe y que es una información que voy a darte es el tránsito de la luna. Hemos, conocemos la luna, que la luna va cambiando, menguante, creciente, como tú la quieras ver. Pero resulta que la luna va cambiando cada 48 horas de signo. Digamos, 48 horas está en un signo masculino y 48 horas está en un signo femenino. Y así se la pasa la luna, cambiando en los signos. Entonces, esto te habla que nosotros mismos, dado que funcionamos desde la luna, dado que la representación astrológica de la luna es el alma, pues tu alma, cada 48 horas, tiene un proceso evolutivo en esa dualidad. Hoy puedes estar comportándote desde el lado más masculino, con esa rudeza, con esa fuerza, con esa voluntad, con esa seguridad, y probablemente en dos días, ¡pum!, estés totalmente así desconectado, que no sabes, o viste una película y te pusiste chillón, o lo que tú sabes. Pero resulta que somos seres en movimiento. Todo nos afecta, todos los actos nos afectan, las energías que tenemos alrededor, la información, lo que tú quieras. Entonces, eso te habla de que todos los días, a toda hora, estamos trabajando nuestra dualidad. Y muchas veces nos peleamos con eso. ¡Ay, que por qué estoy tan chillón! ¡Ay, que por qué estoy tan enojón! Y no sé qué, probablemente sea que está demasiado desesperada en ese momento, una de tus dualidades. Ok. Y fíjate, cuando nos aprendemos a conocer, cuando aprendemos de estos temas, entonces ya tal vez te empiezas a cachar y dices, ¡ah, bueno! Es esto, no es que esté en una situación medio bipolar, ¿no? Exacto, ¿no? Que la bipolaridad nada más es simplemente el manejo de las emociones con demasiada agresividad, con demasiado extremo. Claro, también. Pero probablemente, pero probablemente tengas que esto es lo que viene a vivir tu alma. Aprender esa dualidad a equilibrarla. Y tú lo dijiste al principio del programa, y es buscar el equilibrio. No es como la parte, ¡ah, si sientes que estás flaqueando en algo, bueno, revisa desde qué lugar estás flaqueando y cómo integras un tipo de fuerza, un tipo de fortaleza, desde dónde lo tomas, para que entonces a lo mejor funcione otro tipo de cosas. Ok. ¿Y cómo podemos entonces saber qué carga es la que tenemos más, o qué polaridades hacia donde estamos más recargados? ¿Solamente es con la carta astral? No, esa es una forma, esa es una de las tantas formas, ¿no? Creo que al final del día, saber cuál es tu carga, te ayuda muchísimo, eso sí te lo puedo decir, te ayuda muchísimo a entender probablemente el signo solar en el que eres. El sol representa esa fuerza, esa fuerza natural que traes. A lo mejor, al momento que le identifiques, puedes saber una parte de tu naturaleza y puedas entenderte desde ese lugar. Entonces, al saber eso, sabes que una de tus chambas viene a ser la contraparte. Es decir, por ejemplo, Lili, ¿qué signo eres? Virgo. Virgo. Entonces, date cuenta que Virgo es un signo, es un signo femenino. Sí. Ok. Entonces, tú en algunas cosas tienes que trabajar tu lado masculino, es decir, a sacar esa fuerza, a sacar esa energía, a trabajarla desde ese lugar, porque lo requieres equilibrar. Y totalmente. De tal forma que tu signo vaya siendo. Sí, totalmente. Y a lo mejor hay que poner experiencias que lo hagan. Justamente eso era lo que te iba a decir. Totalmente me ha tocado vivir experiencias que me han hecho sacar esa fortaleza que ni yo misma sabía que tenía, ¿no? Y claro, me queda clarísimo que vengo a trabajar esa parte, a fortalecerla, ¿no? Y que claro, en estos años, pues siento yo que la he ido trabajando porque pues la vida se me ha presentado así. Totalmente. Y cada cumpleaños también se va moviendo ese signo, ¿eh? O sea, no eres eterno en la masculinidad. En algún momento de tu vida, en algún periodo de tu vida, en algún año de tu vida, vas a cambiar de signo, vas a cambiar, más bien, vas a cambiar de esencia. Vas a cambiar a... Si ya estuviste durante la esencia masculina o femenina, vas a cambiar a la otra. Y vas a estar un tiempo en la otra esencia. Eso se llama trabajar la dualidad. Tu alma viene a trabajar las dualidades en todos los aspectos. ¡Guau! Entonces, eso te permite, por ponerte un ejemplo, por decirlo así, es un ejemplo. Bueno, si naciste un 10 de septiembre, por ejemplo, ¿no? Y resulta que naces, en este caso, como tú lo pusiste en el caso de Virgo, ¿no? Resulta que el horóscopo, como lo conocemos, bueno, la fecha calendario, cambia el 21 de septiembre. Entonces, estamos hablando que probablemente a tus 11 años, a tus 11 años de vida, resulta que ya cambiaste. Ahora vas a estar en Libra, que es la siguiente casa que viene, o es el siguiente signo que viene, y en ese signo vas a estar durante los próximos 30 años. Ajá. Normalmente estamos en un signo, en un signo, en un signo zodiacal durante 30 años. Ok. A veces entra antes, a veces entra después, pero vas a experimentar la dualidad. ¿Por qué? Porque vienes de un signo femenino y ahora entras de un signo masculino, donde vienes a explorarte desde ese lugar. Entonces, es súper interesante cuando conoces, te digo, toda esta información, cuando te das la oportunidad de ver, y te integras y empiezas a conectarte, no solamente con los signos, te empiezas a conectar a lo mejor con los elementos, porque los signos también van marcados por elementos, tú sabes, que son tierra, agua, aire y fuego. Entonces, cuando empiezas a conectarlos, los elementos igual son duales, son los masculinos y los femeninos. Entonces, cuando empiezas a conocer toda esta información, te entiendes mejor y te peleas menos contigo. Claro. Oye, ¿y cuáles entonces son los signos que traen esta carga masculina y cuáles serían los que traen la carga femenina? Ok, los signos masculinos o los que traen esta esencia son los signos Aries, Géminis, Leo, Leo, Libra, Sagitario y Virgo. No, no, es masculino. Es Sagitario y Acuario. Acuario. Esos son los signos, esos son los signos masculinos, que vienen siendo los signos de fuego y los signos de aire. Ok, o sea que las personas que nacen en esos signos ya traen esa carga masculina. Ya traen esa esencia, ya traen ese predominio en cuestión de acciones, en cuestión de reacciones, en cuestión de formas de ser, en cuestión de relacionarse, de conectarse. Ya lo traen por naturaleza, como una naturaleza no marcada, ¿dónde? ¿Qué es la contraparte? Aprender el otro lado. El lado femenino. Aprender el lado femenino, por ejemplo. Ahora vámonos con los signos femeninos. Los signos femeninos, en este caso viene siendo Tauro, nos vamos con Tauro, nos vamos con Cáncer, nos vamos con Virgo, nos vamos con Escorpión, Capricornio y Pisis. Esos son los signos femeninos o son los signos que vienen siendo los signos de agua y de tierra. Fíjate qué curioso, mi esposo era Leo y mi hijo, bueno, yo soy Virgo y mi hijo es Escorpio. Entonces, nosotros venimos a trabajar la parte masculina, mi hijo y yo. Exacto, exacto. Y si te das cuenta, y digo, tú lo has platicado mucho, el hecho de que tu figura, tu figura en este caso, tu esposo haya partido, les deja a ustedes la chamba de agarrar su esencia y sacar esa fortaleza masculina para crecer ustedes. Claro, claro, pues sí. O sea, me queda claro que a través de esa pérdida, entre comillas, estamos viviendo esta integración de la parte masculina como la fortaleza, ¿no? Como la creación, como la fuerza, sin, como dices, estar en guerra. Exacto. Imagínate en esos hogares, y digo, imagínate en esos hogares donde, híjole, tienes muchos signos de a lo mejor de fuego y resulta que por ahí nace una oveja negra en la familia y resulta que es un signo de agua. Imagínate el contraste que es toda una esencia, toda una rudeza, todo un, a lo mejor una familia muy fuerte, muy voluntariosa, muy desde ese lado, y sale una oveja negra, que así le pueden llamar, porque es súper chillón, súper emocional, no se conecta con ellos, bla, bla, bla. Resulta que simplemente es su naturaleza y viene a equilibrarlo, viene a hacer esa chamba de mostrarles el otro lado de la moneda. Claro. Y así llega a pasar, y cuando no conoces, cuando conoces esta parte y empiezas a observar los hogares, y empiezas a ver, dices, ah, entiendes muchas cosas. En mi hogar, en mi casa, estamos los cuatro elementos y estamos los signos, los cuatro signos. No, bueno, ya me imagino. Entendemos, cuando te peleas con uno, ¿sabes con quién estás ahí echándote el tiro? ¿Cuál es el que está fluyendo más o cuál está funcionando, no? Y llega mi hijo, eso fue mi esposa, mis dos hijas y yo, y cuando llega el chiquito, viene a rompernos todo porque se hace una mancuerna con los dos signos, ¿no? Entonces, ha sido muy curioso entendernos desde ese lugar como familia con todo esto, pero la manera de integrarnos también, ¿no? Aceptando esta parte de, híjole, cuando entran esas luchas de poderes de yo tengo la razón y cómo tiene que entrar el otro lado para equilibrar. Claro. Y que dices, pues nada es casualidad, ¿no? O sea, llegaron todos los elementos a una familia completa para que justamente cada quien trabaje su proceso, ¿no? Sí, totalmente, totalmente, y en todos los rangos, ¿no? Entonces, se vuelve muy divertido, a veces se vuelve muy caótico como todo, pero por eso es que, integrando la dualidad hoy por hoy, este taller que creamos, que va a ser ahora el 13 de agosto, de la mano de Julio Martínez, mi amigo, es un taller en el cual, desde los elementos, porque vamos a tener aromaterapia, desde el temazcar, porque es el fuego, desde el aire, porque vamos a tener sonidos con el wong, no sé si va a ser nada más con el wong o va a ser con los bultibetanos, y desde esta parte astrológica estamos conjuntando toda la información de tal forma que la gente puede entenderse mejor, puede integrarse mejor, y puede tener una mirada mejor a lo que es su esencia. Entonces, este taller estamos desarrollándolo con todo lo que conocemos, con la finalidad de que se integren, de que no venga más conflicto, sino la mejor entre una reconciliación. Creo que al final del día es el proyecto, es el objetivo del taller, una reconciliación de reconocerte a ti, tu dualidad, tu esencia, que al final del día, toda la vida estará contigo. Claro, sin duda, todas estas son herramientas que nos hacen crecer en conciencia, nos hacen entendernos como personas en lo individual y en lo colectivo, con nuestras familias, con nuestras parejas, y entonces desde ahí podemos, como tú lo dices, pues cacharnos en ciertos momentos, cómo estamos vibrando, en qué carga estamos más, para poderlo trabajar, y para poder entendernos y fluir mejor en lo personal y en nuestras relaciones. Sí, como tú sabes, las relaciones al final del día, puedes estar en una relación súper caótica con alguien, se llama el jefe, se llama lo que tú quieras, y probablemente de la noche a la mañana un día cambia, porque probablemente uno de los dos tuvo un cambio, y su energía cambió totalmente hacia el otro, de manera natural, y de repente son inexplicables, y a lo mejor de ser los peores enemigos, te vuelves los mejores amigos, ¿no? Claro. Pero no entiendes muchas veces por qué. No entiendes por qué, exactamente, pero es justamente entrar en este equilibrio o integrar justamente esta dualidad, que todos tenemos, ¿no? Y como bien lo decías, que es esta parte de trabajarla, y que a veces vamos a estar más de un lado o más del otro, y eso también es normal, y eso también está bien, ¿no? Sí, totalmente, y no significa que esté mal que un tiempo te funcione más una que la otra, y no está mal que a lo mejor te recargues más en una que la otra, por comodidad o porque estás en tu zona de confort. Para nada, para nada está mal. Ahí creo que nos han enseñado a cortar toda esa parte, toda esa esencia. Ajá, ajá, sí, claro. Y a través de este taller tú vas a enseñar cómo reconectar, cómo integrar esta dualidad. Exacto, vamos a dar todo este tipo de información, vamos a trabajar, digo, desde la aromaterapia, desde el temazcal, vamos a cerrar con un temazcal, un rico deliciosa temazcal de integración, todo esto, toda esta chamba se va a hacer en este taller el día 13 de agosto, que va a ser en Querétaro. Ah, qué padre. Y bueno, pues darnos todos los datos para la gente que está allá en Querétaro. Antes de irnos a corte tenemos dos minutitos, pero pues darnos los datos para la gente que le pueda interesar, cómo te puede contactar y todo. Sí, Lili, fíjate, bueno, tengo mi número 55 25 26 41 51, es donde me pueden contactar, y te voy a enviar la información y para tu radio escucha, ahora sí que de tardes de café, a las personas que se inscriban antes del primero de agosto, que nos digan que de tardes de café o nos escucharan en tardes de café o como sea, van a tener seis sesiones individuales, ya sean individuales o en pareja, de coaching personalizado. Guau, qué padre, pues ya lo saben, ya lo saben. Esto puede ser por, por este, a distancia o va a ser presencial, solo va a ser para Querétaro. No, mira, ahorita va a ser presencial en Querétaro el taller, y las sesiones de coaching, claro, las personas, los asistentes, son los que van a llevar, que no digan que van de tardes de café o que nos escucharon otra vez tuyo, van a tener sus seis sesiones de coaching personalizado. Guau. Ese es un regalo para tu radio escucha. Oye, pues tremenda noticia y tremendo regalazo que nos estás dando. Muchísimas, muchísimas gracias, mi Aldo. Y pues ya nos vamos a nuestro segundo corte, pero vamos a regresar con más, con este tema tan, tan interesante, de verdad, me está encantando cómo vamos adquiriendo nuevas herramientas y cómo nos vamos conociendo a través de estas nuevas herramientas. Así es que de verdad no te vayas, dale compartir, dale me gusta, para que esta información llegue a más personas, a tantas como sea posible para que pues se vaya difundiendo. Y bueno, pues no te vayas, regresamos con más. Vamos y regresamos. En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55-64-18-8280, con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, recuerda, 55-64-18-8280. Ahora te toca hablar a ti. Remate informativo, remate informativo, el noticiero matutino de Proyecto Radio MX con sentido social. Segunda temporada, segunda temporada, todos los viernes de 9 a 11 de la mañana, debates, entrevistas, noticias nacionales, internacionales, y mucho entretenimiento. en voz de Alejandro Catalán y su gran equipo de colaboradores y periodistas que los mantendrán al día con toda la información. No se lo pierdan todos los viernes de 9 a 11 de la mañana por Proyecto Radio MX con sentido social. ¿Quieres saber de marketing, estrategias comerciales y nuevas tendencias? Te espero aquí, todos los viernes de 7 a 8 de la noche en Let's Talk Marketing. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. También bailan y también les gusta el huateque. Gracias mi querido Alancito que me consientes tanto. Y pues vamos a leer algunos comentarios. Por ahí vi que estaba conectada a Yuri Hayasaka. A ella no se la pierdan todos los miércoles a las 3 de la tarde en Manabú. Perdón, todos los jueves. Hoy es jueves. Todos los jueves a las 3 de la tarde en Manabú porque todos tenemos que aprender con temas bien interesantes. Saludos mi querida Yuri. Gracias por estar conectada. Ames GC también está conectada y dice yo soy cáncer, soy muy femenina también y mis hijos Acuario y Virgo. Flaquita Hernández dice saludos Aldo Morales. Por ahí traes porra mi querido Aldo. Aldo, Miquel Bilbao, mi querido Miquel. A él no se lo pierdan todos los sábados a las 12 del día con su programa que está interesantísimo, buenísimo y con temas de mucha actualidad. Y bueno, pues aquí voy a dar la primicia. La próxima semana vamos a tener una trilogía súper padre que vamos a iniciar el jueves a las 6 de la tarde con tardes de café con Los Ángeles. Después el viernes a las 11 de la mañana con mi querida Ale Domínguez en PIT 40 es parada obligada. Y terminamos el sábado con mi querido Miquel Bilbao a las 12 del día. No se la pierdan porque de verdad va a estar buena rima, buena rima. Ya les iremos con tanto de qué se trata, pero pues ya les di una una este una una adelanta un adelanto. Y dice mi querido Miquel exacto integrar desde el equilibrio y el amor las energías femeninas y masculinas. Justamente. Flaquita Hernández dice que interesante ahora entiendo algunas cosas de mí. Pues sí, les digo, pues a veces no tenemos esta información y andamos por la vida y dándonos de tropezones. Ale Domínguez, mi querida Ale. Dice saludos guapísimos. El conocimiento y autoconocimiento nos hace transformarnos completamente de acuerdo, mi querida Ale. Y mi querido Aldito, ¿andas por ahí? Sí, en los últimos cuatro minutos que nos quedan, si me lo permite. Total. Y por ejemplo, una cualidad femenina es el amor incondicional. Ok. Esa es una cualidad femenina, pero su distorsión es el amor con condiciones. Ok. Entonces, ¿desde qué lugar estamos trabajando? ¿Desde la verdadera esencia femenina o desde la distorsión? Desde el control. Esa es la forma en que ella lo... Desde el control exacto. Guau. Tenemos, por ejemplo, la cualidad femenina pura es la energía, la energía pura, la energía, esa esencia que tenemos. Pero la distorsión es la histeria. Cuando tienes una energía que realmente está desgregada o esa energía de pelea o lo que tú quieras, te provoca la histeria. Entonces, es una energía femenina, pero que está distorsionada. Así es. Guau, qué interesante. Sí, es una toalita súper interesante. Y otro, por ejemplo, que te puede ser otra cualidad pura, desde tu lado femenino, es que es el cariño. Eres una persona cariñosa. No importa. Esto no tiene que ver con mujeres o con hombres. Tiene que ver con la esencia más cualidad femenina. Ok. Pero, ¿cuál es la contraparte o cuál es la distorsión? Ser celoso o celosa, ser manipulador o ser posesivo. Esas son las distorsiones. Entonces, creo que muchas de nuestras relaciones o creo que mucho de la forma en que nos conectamos, lo hacemos desde la distorsión y no desde la cualidad pura o desde la esencia pura. ¿Y cómo podemos trabajar esto justamente para llegar a la esencia pura, para llegar a donde queremos vibrar? Creo que al final del día, Lili, toda esta parte es, tienes, mira, no es como, como, como por arte de magia. Creo que al final del día, cuando te interesa el tema, tienes que investigar, tienes que leer, si tienes que meterte a la mejora, a un curso que te llame la atención o algo, simplemente por autoconocimiento. Creo que, hoy por hoy, el ser humano está habido de autoconocimiento. Ya no solamente es un conocimiento por el hecho de decir, ah, ahora sí, no, creo que ahora estamos ávidos de poder entendernos mejor y poder relacionarnos mejor cuando eliges hacerlo. Porque puedes tener mucha información, pero no hacerlo, no trabajarlo, no decirlo, o no compartirla, ¿no? Claro. Pero creo que al final del día, hoy por hoy, es parte de esto, de cómo es lo trabajando. Y sobre todo es irte entendiendo a ti mismo y no reprochándote, es integrándote, aceptándote y diciendo, chin, está bien. O muchas veces tienes que hacer a lo mejor ejercicios de perdón o ejercicios a lo mejor de valoración para saber desde qué lugar estás, pero no estar peleando porque el otro te dice cómo tienes que ser. Sí, porque entonces son peleas con esas naturalezas, ¿no? Exactamente, nos vamos a la otra polaridad, ¿no? Al lado, digamos, que no es lo mejor, ¿no? Esta parte, la distorsión, como tú le llamas. Exacto, exacto, ¿no? Y por ejemplo, para cerrar rapidísimo unas cualidades masculinas, que son de toda esta esencia, lo decíamos, ¿no? Una es la fortaleza y su distorsión es la dureza o la violencia. Claro. Eso no es energía masculina, eso es una distorsión de la energía masculina. Ok. Otra, por ejemplo, puede ser la seguridad, la seguridad es una energía masculina, pero su distorsión es la agresión. Ok. Ser agresivo no es ser seguro. Claro, claro, porque entonces ya viene desde el miedo. Exacto, ¿no? Y otra es, una naturaleza masculina es la autoridad, la autoridad como límite, pero el autoritarismo ya es la distorsión. Guau, ok, fíjate cómo es una línea muy delgada en la que podemos caer en lo que no es tan sano, ¿no? Exacto, ¿no? O esa que me encanta de la parte masculina, que mucho chocamos, muchas veces, hombres y mujeres chocamos y que no nos damos cuenta, a lo mejor muchas veces es un poco más dado en algunas personalidades, que nos jactamos o decimos, y digo porque me ha pasado, no soy monedita de oro, que dices, ah, que tengo la mente clara, pero qué tanto es la mente clara como esencia masculina, como esa parte de claridad y razonamiento, o qué tanto es la arrogancia, que es la distorsión, de decirlo, pero realmente no lo estás haciendo y no lo tienes claro. Justamente, totalmente de acuerdo contigo, totalmente, justamente, a veces nos vamos con la finta de decir, estoy aceptando tal cosa o estoy trabajando tal cosa, pero lo estás viendo desde el ego y lo estás trabajando desde la, desde, desde la arrogancia, no desde la verdadera parte espiritual. ¿Cómo? Y no desde tu energía, tu energía masculina es tener una mente clara, consciente. Y de ese lado, ¿no? Entonces, te digo que esta, 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 esta parte que también vamos a tener en el taller, la parte de las distorsiones y todo, es muy reveladora, realmente te deja así como, como en una introspección muy fuerte, es decir, híjole, realmente estoy sacando mi esencia, mi esencia masculina, mi esencia femenina, o la distorsión que aprendí de lo que supuestamente significa. Sí, justamente, justamente, y cómo nos vamos con la finta además, ¿no? O sea, pensamos que, y híjole, ya estamos bien, este, chichos, y la verdad es que muchas veces es a través del ego del que estamos hablando. Totalmente, totalmente, mi querida Lili. Oye, pues qué interesante, qué interesante todo esto, a ver si nos puedes compartir esta tablita para compartirla en la página de Tardes de Café con Los Ángeles y por supuesto de aquí de Proyecto Radio, para que la gente se empiece a familiarizar con estas distorsiones para que pueda entender un poquito más que es integrar la dualidad y bueno, sobre todo pues que nos platiques de tu taller, cómo te ponemos contactar las fechas, cuéntanos todo. Mira, bueno, contactar a través de mi teléfono 2555-2526-4151, lo voy a subir en mis redes sociales de Aldo Morales, te voy a tener también en Rollos de Pareja, la voy a subir, te voy a hacer llegar la información también para tu radio escucha Lili del taller. Perfecto. Y te digo, este próximo sábado 13 de agosto en Querétaro es desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Ok, ok. Ok, es presencial, es cupo limitado dado el espacio porque realmente estamos limitados al espacio por el Temazcal, entonces realmente es el que nos marcó el espacio, lo que tenemos de espacio de cupo para este taller. Ah, ok. Y bueno, compartítelo, en Tardes de Café, las personas que nos contacten a partir de Tardes de Café van a tener adicionales al taller, van a tener sus seis sesiones, ya sean online, ya sean personales o en pareja, de lo que quieran trabajar con respecto a lo que vamos a ver en la integridad, en la integridad o la dualidad. Pues ya lo escucharon, de verdad, no se pierdan esta oportunidad que nos está dando mi querido Aldo Morales, porque pues es una herramienta muy poderosa que nos podría dar mucho conocimiento de lo que somos nosotros, de cómo trabajarlo, de cómo estar más en equilibrio y bueno, díjole de verdad un regalazo, así que ojalá mucha gente se anime, sobre todo al taller y bueno, pues a este regalo que nos estás dando mi querido Aldo. Y aquí nos comenta Ale Domínguez, la distorsión también es necesaria para mantener un equilibrio, como yo siempre digo, trabajar el lado oscuro y te hará brillar más. Justamente para conocer la luz tenemos que atravesar por la oscuridad, así es que... Por la oscuridad afuera. Totalmente. Y mi querido Aldo, de verdad ha sido todo un placer y todo un honor, el próximo mes te vamos a tener por aquí presencial, para tener otro tema tan interesante contigo, de verdad es que me da un gusto enorme que hayas aceptado esta invitación, de que formes parte de Tardes de Café con los Ángeles, porque pues bueno, es este... Pues nutrirnos desde tu experiencia, desde tus conocimientos y bueno, desde toda esta parte tan bonita que estás compartiendo. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Y a ti, muchas gracias por abrirme el espacio, ahora con tu audiencia, muchísimas gracias. Yo muy honrado de haber estado esta hora compartiendo contigo y con tus radioescuchas. Y la verdad, como se dice, ¿no? Se trata de compartir, se trata de darnos para la gente, se trata de ser seres humanos, trabajando con seres humanos. No hay de otra, no hay forma de que sea diferente. Padrísimo, me encanta. Muchísimas gracias. Y bueno, pues no me queda más que despedirnos, ya llegamos al final de nuestro programa, que se nos va como agua, pero la verdad es que me encantó, me encantó esta parte de la que poco hablamos, de la que poco sabemos, pero sin duda, como dice mi querida Ale, pues hay que transitar la oscuridad para llegar a la luz. Y qué padre tener estos temas para conocernos, para autoconocernos y para tener un crecimiento de conciencia, que la verdad es que mucha falta nos hace para poder vibrar en amor, en ese amor incondicional del que hablas, mi querido Aldo. Así es que te doy las gracias por haber estado aquí conmigo, Aldo, y a todos ustedes que se conectaron, que se tomaron el tiempo para tomarse ese cafecito con nosotros, y pues escuchar esta información. Así es que, bueno, yo te invito a que estés la próxima semana con nosotros. Vamos a empezar la trilogía la próxima semana con mi querida Ale Domínguez, de Pit 40, Parada Obligada, y Miquel Balboa. No se la pierdan, de verdad, porque va a estar increíble, de verdad, se los prometo que va a estar increíble. Y bueno, pues a mí no me queda más que despedirme. Yo soy Liliana Santuario, terapeuta holística, soy tanatóloga, y estoy aquí para acompañarte en el amor incondicional. Recuerda que el amor verdadero es la experiencia de ser tú misma. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.